... ...pues mira, la verdad es que me he sentido muy bien, me he sentido en casa... ...porque en realidad, mi profesión de medicina, en psiquiatría, pues es... ...estamos en el mismo grupo, tenemos la misma misión en nuestro trabajo... ...cuidamos de personas que sufren, de personas que necesitan ayuda... ...y me he sentido, como te digo, en familia... ...lo curioso es que sois optimistas, pero no presumís de ser optimistas... ...cuando le hemos preguntado, a ver, del cero al diez... ...cuál es vuestro nivel de optimismo, todos se han dado más de un seis... ...o sea que sois optimistas de verdad. Pues esta mañana en Amavir ha sido maravillosa... ...he dado una conferencia sobre el sentido del humor... ...y las aplicaciones que puede tener en el trabajo social... ...y la verdad que es una conferencia complicada para los asistentes... ...porque no solo me escuchan, sino que les pido que hagan una serie de cosas... ...que se involucren en una serie de dinámicas y actividades... ...y la verdad que han sido un público muy entregado, muy divertido... ...y creo que eso se debe también al hecho que en el trabajo social... ...son personas que están en contacto con situaciones realmente duras y difíciles... ...y muchas veces esas personas no solo tienen quizás más ganas... ...de reír y disfrutar y de, digamos, experimentar las emociones positivas... ...sino que además son conscientes de la importancia que tienen... ...y la verdad que me lo he pasado bomba, tengo que decirlo... ...me lo he pasado absolutamente bomba... ...con lo cual, de verdad, muchísimas gracias a Amavir por la invitación... ...y nada, hasta siempre.